Bienvenidos a los resultados de la lotería del lunes 6 de diciembre del 2021 Continuamos con el premio mayor Y el número ganador es 2 5 6 3 Serie 0 1 6 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados